Gracias por continuar con nosotros en Activando la Mañana. Nosotros como siempre ocupándonos de aportar en ustedes y precisamente de educarles. Por eso nos plaza recibir a la doctora Itches, que nos va a orientar sobre este tema que nos preocupa también a propósito de la violencia en las escuelas. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí en el BACS, alguien dijo que nos tenía abandonados. Ay, sí. Yo me puse delante diciendo que era que no estaba en el país. Pero que estaba aquí. Actualice al público para que la gente sepa. Sí, también para que las personas no vayan a pensar que fue que me ausenté, que me fui. No, yo estoy aquí. Doctora, miren, señores, mía culpa. Yo le dije a la doctora, porque ya también les he dicho a todos ustedes que el lunes es de mis días favoritos precisamente porque tocamos estos temas tan necesarios, tan edificantes para cada uno de nuestros fieles televidentes. Y de verdad que la extraño un montón, la extraño horrible, pero qué bueno que ella está aquí, doctora. Sí. Y precisamente para hablar de este tema que lastimosamente en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, debo decir, ha llenado nuestras redes sociales, ha llenado la prensa, ha llenado los noticieros y tiene que ver con la violencia. Pero nos queremos enfocar en esta entrevista precisamente en la violencia en los colegios, en las escuelas, en las instituciones educativas. Tenemos que aprovechar que estamos precisamente iniciando lo que es la temporada de vacaciones para yo sugerirle a todos los planteles y a lo que es el Ministerio de Educación, hacer una comisión de emergencia para trazar estrategias que puedan ser aplicables para lo que es la prevención de la violencia intra, plantel y extra. ¿Por qué? Porque la violencia no es más que el uso del poder, en este caso, para tú tener un dominio de una colectividad. Tiene una connotación cultural porque incluso cuando hablamos de violencia escolar, muchísimos de nosotros, ya adultos, dicen, ah, sí, pero en mi colegio me hacían esto, me hacían lo otro. Pero ahora hay una connotación que sobrepasa lo que es la línea del respeto a lo que es la integridad física. Porque incluso los maestros formaban parte del proceso de ayudarte a convivir y a tú resolver esos conflictos interpersonales. Pero en estos momentos, hasta los maestros, los educadores, se ven limitados por el derecho innato que cada padre le dice a su hijo que tiene de defenderse. Entre comillas. Exacto, exactamente. Y esto no solamente se queda en la parte escolar. ¿Por qué? Porque está demostrado que la violencia no es más que la manifestación de situaciones emocionales y particulares. Que con un adolescente y un niño, la escuela es su segundo hogar. Y que dicho sea de paso, en estos tiempos actuales, yo creo que es el primero. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque precisamente estos muchachos duran más horas en la escuela que en compañía de familiares en sus casas. Porque regresan a la casa y la casa está sola. Es la generación, como yo le digo, es la generación que aunque tenga padres vivos, son huérfanos. Estos huérfanos totalmente de la emoción, de un proceso de aprendizaje. Y los niños, adolescentes y adultos jóvenes tienen que tener figuras de autoridad. Cuando yo escucho a los padres diciendo, no porque yo soy amigo de mi hijo. En el momento que tú eres amigo de tu hijo, tu hijo se queda huérfano. Claro, porque perdió a su mamá o su papá. Lo perdió, te convierte en su amigo. Y si de verdad en la vida te hubiera dado la oportunidad de que tú te convirtieras en su amigo, te hubiera puesto en la posición de hermanos. Eso es así. De hermanos o de amiguitos. Entonces, yo sí quiero trazar algunas pautas para los padres. Lo primero es que cuando los niños están siendo víctimas de violencia, se pueden dar varios casos y varios tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia psicológica, el acoso, que es otra cosa, que ahí entra el bullying, el ciberacoso. Y realmente estos muchachos en un proceso de crecimiento donde no saben manejar todo este bombardeo y esta necesidad imperiosa de ser aceptados y de yo ser un líder en el entorno en el cual estoy. Porque ahora mismo el niño que no es famoso en la escuela, ustedes saben que hay problemas. Esta necesidad de querer encajar y muchas veces por una exigencia de los padres donde te dicen, pero mira, fulanito hizo tal cosa. Los padres no podemos entrar a comparar. Cada niño es una historia y cada hijo incluso es diferente. Entonces, tiene necesidades emocionales diferentes, capacidades diferentes, manifestaciones diferentes. Pero la violencia en los niños y adolescentes resulta ser la manifestación propia de conflictos y traumas internos que vienen desde el hogar. Se manifiesta por ansiedad, cambios de ánimo bastante, actividades riesgosas, mucho consumo de este caso, cosas que pudieran resultarles ser dañinas a largo plazo. ¿Por qué? Porque se vuelven adictos a la tecnología, a la comida, que es un tema muy importante porque el 70% de nuestra población actualmente es obesa. Y todo el mundo piensa que los niños están gorditos porque quieren y no es así. Yo estuve explicando de que los niños cuando están deprimidos, el cerebro busca un mecanismo compensador de automedicarse. Cuando tú comes, que es una actividad placentera, el cerebro dispara dopamina, que es la hormona en este caso del placer y por supuesto los niveles de ansiedad y el estado anímico desagradable baja. Obvio, como esto dura tan poco, el muchachito vuelve y come. Entonces, los planteles deben de reunirse con todos los sectores involucrados en esto y los padres saber de que tienen que jugar un rol sumamente importante. Ahora los padres no quieren pertenecer a la asociación de padres del colegio. Así les da pereza. No quieren, les da pereza. Entonces, asumen una tutoría. Pero, señores, es tu hijo. Aquí hay otro factor también, doctora, y es el siguiente. Sabemos que no podemos, o los padres más bien, no pueden cruzar la línea de decir yo soy su amigo porque ya usted lo dijo. Pierde a un padre, pierde a una madre. Pero sí, es bien importante mantener y fomentar la confianza. La comunicación. La comunicación. Muchos de estos niños que están siendo violentados o que también son violentos no tienen una conversación en casa sobre los límites. Y muchas veces los que son abusados, que quizás son mayoría, tienen miedo de decirle a mamá y a papá lo que está sucediendo en la escuela. Partiendo de ahí, a mí me gustaría saber cómo los padres pudieran identificar cuál es la alarma que le podría decir, o más bien las alertas que le pudieran decir, aquí está pasando algo. Me pareció maravilloso lo que dijiste porque muchas veces la manifestación de violencia que ese niño tiene en el plantel es porque está siendo abusado en casa y no precisamente en el plantel. Entonces, él llega a la escuela queriendo dominar, queriendo manifestar y canalizar esa frustración que le da el encontrarse como un niño abusado dentro de su entorno donde se supone que tiene que estar seguro. Esos son los violentos. Los que son violentos. Exacto. Porque se supone que mi hogar, que el hogar de un niño, de un adolescente, es su zona de confort, es su zona de protección. Pero ¿qué ocurre cuando ahí es que tú recibes el abuso? Y hay muchos tipos de abusos que nada más no es el físico ni el psicológico, está el económico cuando ese niño es producto de unos padres que se separaron y tiene que dejar de ir al colegio porque el papá no mandó la manutención a tiempo o es víctima de algún tipo de abuso sexual por alguien que supuestamente lo cuida. Pero cuando se da al revés, que en la casa todo, entre comillas, más o menos está bien, pero el adolescente o el niño empieza a manifestar esa actitud de violencia en el entorno escolar, hay que ver el contexto de abuso. ¿Por qué? Porque puede estar siendo víctima de bullying, puede estar siendo víctima de algún tipo de acoso específico. También tenemos que tener en cuenta que a veces las condiciones económicas, que nadie es culpable, o sea, un niño no es responsable del hogar en el que nace. No. Pero a veces nosotros, los padres, por querer darle una educación buena, bueno, colocamos al niño en un entorno en donde realmente no están sus pares y ese niño empieza a sufrir y es víctima de un tipo de abuso por parte del colectivo porque te dicen, óyeme, tú no encajas aquí, tú no perteneces a este grupo. Y tenemos que saber que en la escuela, a la escuela se va a aprender un programa académico donde realmente se educa es en la casa, es en la casa con una buena conversación, con una buena interacción y un acompañamiento. Cuando tú le preguntas a una madre, y yo eso lo hago regularmente en consulta, dime cuál es la comida preferida de tu hijo. Ella me dice, bueno. Nana, ¿qué es lo que él come, Nana? ¿Qué es lo que él más le gusta? O sea, yo ahí me doy cuenta de la disfuncionabilidad. O en su defecto, cuando ya están ahora, hay un grupo, y quiero mencionar que yo tengo un adolescente, casi adulto joven, que se va a graduar ahora, que está en sus pruebas nacionales, y desde hace mucho ya es un tema hablado, que tú vas a hacer, que tú esto. Y yo le decía, tú tienes que primero estar cómodo en lo que tú vas a hacer porque es donde tú no te vas a sentir rechazado. Y segundo, saber cuáles son tus competencias. Mi abuela decía que no es lo que tú quieres, es donde tú seas brillante. Porque a veces lo que tú quieres no es precisamente lo que te va a dar esa gratificación a largo plazo. Y tenemos que ser padres constantes y padres presentes, porque tú, ejemplo, tú puedes estar el día entero aquí, en planta, en el canal, pero tú sabes cuál es el menú que se está haciendo en tu casa, aunque te estés cayendo. Al final del día, tú agarras y vas al supermercado porque tú quieres tener la garantía de qué está comiendo mi niño, mi niña. Correctamente. Aunque sea alguien que se lo prepare, o en su defecto, el fin de semana, cocinarle tres o cuatro comiditas para que el niño se sienta acogido, y saber que es un acompañamiento. Y que si las cosas no salen como nosotros esperamos como padre, está bien, volvemos y empezamos. Y los docentes, saber que tienen una responsabilidad. El Ministerio de Educación entiendo, yo estoy abogando, porque aparte de esos orientadores que hay, hayan psicólogos bien entrenados para la identificación de condiciones psiquiátricas y psicológicas importantes de los niños. Doctora, la atajo ahí rápido, porque está diciendo de los orientadores, y ojalá que eso que está proponiendo con respecto a los psicólogos se pueda dar. Pero yo estuve leyendo acerca de los orientadores, porque hace poco fue el Día Nacional del Orientador, y cerca del 50% de las instituciones educativas ni siquiera cuentan con ese orientador. Pero resulta que los orientadores que tenemos actualmente no tienen el expertise para, por lo menos, identificar si el niño está pasando por un trastorno del sueño, por un trastorno de ansiedad, por una depresión. Entonces pasa el año completo ese niño mandándole a la oficina del orientador sin ningún tipo de respuesta. Y en las que haya orientador, que ni siquiera se reúne. Y que quizás no, entonces lo confundimos, podemos confundir lo que le está pasando al niño, entendemos a un niño que es poco disciplinado. Que es malcriado y puede tener otra cosa. Y sobre todo, hacer jornadas en donde, por lo menos cada dos o tres meses, un psiquiatra vaya a hacerse responsable de esos casos que necesitan intervención, para que no sigan ocurriendo cosas como la que están ocurriendo. Muchas gracias. Doctora Aiches, gracias por estar con nosotros. Y por favor, que esos días de su preparación no coincidan con los lunes, porque aquí verdaderamente hacen falta siempre este tipo de conversaciones.